19 de octubre de 2009, Cool Rapids, Minnesota. ¿Alguna vez tuvieron ganas de emborracharse por completo? ¿Pintarse con los colores de su equipo? ¿Y sentarse semidesnudo a temperaturas bajo cero en un partido de fútbol? Solo un idiota haría algo así. Les presento a George. ¡Abre los ojos! George era lo que llamaríamos un super fanático. Llegaba horas antes de cada partido. Se emborrachaba como una cuba. ¡Un perro caliente! Y asustaba a quien pasara a su lado. ¡Ven aquí! Hay dos tipos de fanáticos del fútbol. Están los fanáticos respetuosos, los que tienen clase, y están los imbéciles. ¡La mano! Uno se pregunta quién estará esperándolo en su casa esta noche. ¡Ven conmigo! Esa es la clase de fanáticos que nos hace mala fama. Avanzaba un frente del Ártico, y el partido de la noche pasaba del refrigerador al congelador. George coqueteaba con un problema llamado hipotermia. La hipotermia se divide en tres etapas, leve, moderada y grave. La etapa leve es cuando la temperatura corporal baja entre 35 y 33,8 grados centígrados. Uno empieza a tiritar. La piel se pone pálida y puede haber un poco de confusión. George pensaba que era solo una borrachera. No tenía idea de que poco a poco se estaba convirtiendo en un pedazo de carne congelada. La hipotermia moderada ocurre cuando la temperatura corporal baja a entre 33,8 y 30 grados. El temblor se vuelve violento. Es difícil coordinar los músculos. Cuando George comprendió que algo andaba mal, había perdido la capacidad de comunicarse. Los que lo rodeaban no le prestaron atención. Parecía el ebrio insoportable que solía ser. Como estaba pintado de azul, los demás no notaron que en verdad se estaba poniendo azul, ya que su temperatura corporal no llegaba a los 31 grados. Ya en hipotermia grave, los órganos vitales se paralizaron y la carne se le fue congelando. En la hipotermia grave, la temperatura corporal cae a menos de 30 grados centígrados. Uno a uno los órganos dejan de funcionar. El paciente muere de ataque cardíaco o fibrilación. No tiene nada de malo alentar al equipo que uno ama. ¡Vamos, azules! Pero cuando los aficionados se convierten en fanáticos... ¡Apestas! ...empiezan los problemas. George pasó de aficionado a atontado. Y de atontado a congelado. Ahora está... ¡Muy muerto! Número 299. Pelado de arándano.